Hola que tal amigos de Antifrasis, en esta ocasión les voy a contar que estamos en un evento muy especial en donde se estará presentando Platanito Show, apoyando una noble causa, apoyando a la fundación de niños con cáncer dar amor y esperanza, así es que amigos ya lo saben, vamos a ver que nos espera esta noche tan especial Hola Ahí viene Platanito, ven siéntate acá, enfrente de la tele su show va a comenzar, también las bananenas ya vienen a jugar, y hasta mi cascarita tú me vas a pelar Estoy caminando ahí en Tepito, te lo juro güey, con mi perro Dalmata María, tengo un perro Dalmata precioso, vengo con mi perro Dalmata y un güey de Tepito me dice No manches carnal, te grafitearon tu perro, le digo que así es la raza, me dice, pinche gente güey Música de Tamaulipas Son balazos Así es que amigos, como ya pudieron observar Platanito, simplemente es cosa seria, simplemente nadie se le escapa Aquí como podrán observar, el evento un éxito total, lleno, está totalmente abarrotado Ay, yo nunca me había visto tu bolsa, que bonita bolsa, ¿no? ¿ya viste la original? Lo que cuenta es la causa de apoyar a la fundación de niños con cáncer, dar amor y esperanza Así es que vamos a seguir disfrutando del show, amigos Como pide un ciego unas tijeras, y dice ¡Ajajajajaja! ¡No m******! ¡Que p******! ¡No m******! ¡Joder, n******! ¡Joder, n******! ¡Jajajajajaja! La clara se llama yo. Silencio, chico, broma ¡Luces! No mames, ¿no lo ves? ¿No quieren un Fortune? ¡Felicin Casado! ¡Luz está! ¡Cabrón! ¡En cámara venta gente! 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 ¿Qué tal amigos? Y en esta noche nos encontramos aquí con Platanito Show. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de estarte presentando aquí en la ciudad de Uruapa? Muy bien Laura, muy contento y muy agradecido con todo el público que respondió muy bien al empresario que se animó a traer el espectáculo de Platanito a esta hermosa ciudad y pues muy contento y vamos a ver qué tal nos va. Exacto. ¿Cómo te sientes al estar apoyando esta noche a la Fundación de Niños con Cáncer, Dar Amor y Esperanza? Pues muy contento y sobre todo agradecido con el empresario que me invitó a este importante evento y pues el único objetivo es ayudar a la gente que más lo necesita. Exacto, definitivamente un ejemplo para seguir, ahora sí que muchos artistas definitivamente deberían seguir tu ejemplo. Sí, no te entendí ni madre, pero sí estuvo padre. Bueno. Sí. Ok, pero también, no sé si nos podrías contar un chiste. No. Ay, fue broma. Ah, bueno. Yo por eso decía. ¿Por qué te gustan los chistes? Este... De borrachos. A ver. Se encuentran dos borrachitos a un perrito que estaba en la banqueta chupándose sus huevitos. Y se le quedan viendo y el perrito chupándose sus huevitos y le dice un compadre al otro, o sea que no puedes hacer eso. Dicen, no wey, y si me muerde. Jejeje. Jejeje. Muchas gracias, Platanito, por habernos acompañado esta noche. Sí, gracias, Laura. Totalmente un éxito, te lo deseamos esta noche, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos.